En cuanto al diagnóstico, pues este podrá ser por una exploración manual por parte del médico o le podrá prescribir hacer una colonoscopia, en caso de ser internas. Bien, ahora los tratamientos. Bueno, las hemorroides pueden aparecer sin síntomas y en estos casos no es necesario seguir ningún tratamiento. Ahora bien, si tiene síntomas leves, pues las primeras medidas suelen ser higiénico-dietéticas, como por ejemplo, beber abundantes líquidos, realizar una dieta rica en fibra, comiendo fruta y verdura, obviar las bebidas alcohólicas si los alimentos picantes son muy especiados, reducir la ingesta de cafeína, eludir el abuso de medicación astringente, como los aines, que estos son por ejemplo el ibuprofeno y el naproxeno, también evitar tomar ansiolíticos y antidepresivos. Otro consejo más cuando los síntomas son leves, pues es evitar largos ratos sentados en inodoro o limpiar el área con toallitas anales con aloe vera. Ahora bien, si son síntomas moderados, se puede optar por lo siguiente. Yo soy número 1. El uso de laxantes. Y es que el objetivo es conseguir unas heces formadas con consistencia de masilla, evitando así la realización de esfuerzos defecatorios. 2. Usar supositorios y pomadas, que pueden ser útiles en casos agudos no complicados, para lubricar, reducir el dolor, aliviar el picor, disminuir la inflamación o proteger la mucosa y favorecer la cicatrización. 3. Tomar baños de asiento con agua templada, que estos suelen ser recomendados en casos de crisis hemorroidales. Y 4. Tomar medicación venotónica, lo que hace reducir el edema disminuyendo el sangrado a través del ano. Bien, si tienes sangrado persistente o hemorroides dolorosas, tu médico podría recomendarte alguno de estos procedimientos mínimamente invasivos, como por ejemplo la ligadura con banda elástica, que consiste en que se coloca una o dos bandas pequeñas alrededor de la base de un hemorroide interno, para así cortar su circulación y de este modo el hemorroide se debilita y se desprende en un periodo de una semana aproximadamente. Otra opción es la inyección, también llamada escleroterapia, donde el médico inyecta una solución química en el tejido de las hemorroides para reducirlo. Y aunque la inyección causa poco o ningún dolor, puede ser menos efectiva que la ligadura. Bien, otra tercera opción es también llamada coagulación, que es con luz, ¿de acuerdo? O láser. Bien, pues esto hace que las hemorroides pequeñas y sangrantes se endurezcan y se sequen. Y es que la coagulación tiene pocos efectos secundales y por lo general causa pocas molestias. Y por último, podemos recurrir a los procedimientos quirúrgicos, que son dos, la estirpación del hemorroide o el grapado de hemorroides, donde aquí su médico valorará cuál es el mejor método para usted. Y si quieres saber más sobre este tema, como por ejemplo cuáles son los medicamentos que más se toman o los tipos de hemorroides que hay, te animo a que veas el vídeo que te aparece ahora en pantalla. Eso sí, importante, no te vayas antes sin dar un like a este vídeo, dejar un comentario o suscribirte. Muchas gracias y nos vemos. Chao.